Bueno, realmente nunca había trabajado en un call center, creo que la pandemia, estoy seguro que la pandemia nos comió a todos la vida. Yo tengo, desde hace aproximadamente 5 años, tengo una agencia de bodas, nunca había trabajado, digamos, en una empresa con contrato, marcar horarios, entradas, salida, baño, break, jamás, porque realmente era dueño de mi tiempo. Pero el cambio fue un poco complejo al principio porque uno dice, eso no es para mí, realmente yo no me siento cómodo. Entonces, emocionalmente, al principio es un poco complejo, aunque yo siempre he sido como personalmente muy fuerte, entonces no me va a afectar de cosas como tan mínimas. Entonces, creo que emocionalmente al principio, cuando cambié de trabajo, sí me sentí un poco como agobiado porque sentía que no era lo mío estar todo el día sentado al frente de un escritorio, un computador, ahora hablando con gente no era lo que yo me había pensado, pero siento que eso es algo muy importante para mí porque me ayudaba aparte de que he aprendido muchísimas cosas. Siempre era una persona que se encargaba de mis agendas y de mis cosas, entonces no tenía como sentarme en un computador a ver con nadie. Y ahora era complejo porque me tocaba aprender muy bien sistemas, cómo manejo este aplicativo, dónde hago esto, dónde hago lo otro. Entonces, son experiencias que, si en otra oportunidad de la vida, porque yo sé que voy a volver a abrir mi empresa y voy a volver a trabajar en lo que yo hago y lo que yo amo realmente, no es que no me guste este trabajo, pero no es lo mío. Entonces, realmente siento que esa parte como emocional al principio sí fue un poco complejo porque cambiar de un trabajo estable, que es mi profesión, que amo, entonces yo me sentía como que no, yo no puedo estar aquí porque realmente no es lo mío. Pero siento que me he vuelto muy fuerte en ese sentido y todos los días trato de mejorar muchísimo más para, no tengo, en el trabajo que me gusta en este momento no lo tengo, pero trato de dar lo mejor de mí para que el trabajo que tengo ahora con la ayuda de Dios, siento que no puedo ser desagradecido porque hay muchísimas personas que me dicen es que no tengo trabajo por eso no puedo pagar el plan, así me regalen un plan de 10 mil y no puedo pagar porque me despidieron del trabajo y no tengo como pagarlo. Entonces, le doy gracias a Dios porque puedo pagar mi plan, mis cosas personales y volverá otra vez toda la normalidad un día y esa es como la moral. Y ya, entonces, básicamente es como eso, saber cómo llevar las situaciones y bueno, si me tocó este trabajo ahorita, gracias a Dios y nada, para adelante. De pronto es un poco difícil la parte del manejo de los clientes, porque hay clientes que son un poco difíciles, entonces como el cliente es tan difícil es un poco complicado manejar la conversación. Entonces, el cliente me dice, no, es que no me diga nada, cancéleme y ya. Entonces, eso es como lo más difícil, tener como el encontrón con el cliente que llega molesto y lo peor es que le dicen a uno, es que usted es un hijo bruto, es que usted no entiende, es que usted no sirve para nada. Entonces, uno queda como que, uno dice como que, en serio no sirvo para esto, la verdad no me siento cómodo, los clientes me tratan mal. Entonces, no había tenido como la experiencia de sentarme, yo decía, wow, le quito el sombrero a la gente que estuvo el día de trabajo escuchando gente. Pero hay muchos, digamos, compañeros que sí se retiraron porque me decían, yo no soporto que la gente me trate mal. Realmente nos vienen varios indicadores, entre ellos está solución, que es brindarle la solución correcta al cliente, así se quede o no. También me califica en mi tiempo de conexión, si yo me conecto de 7 a 3, faltando 10, pero a la 7 tengo que estar marcando entrada. Entonces, también tenemos personas que nos están, digamos, cada rato, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lleva tanto tiempo la llamada? ¿Por qué no sé qué? Entonces, es eso, o sea, saber cómo manejar la llamada, no extenderla tanto, darle una información muy clara al cliente. Si uno, digamos, comete errores críticos, no da información con Lara, concisa con los clientes, o digamos dice valores, así sea, por un peso lo penalizan a uno, porque realmente no era información clara para el cliente y hay clientes que llaman y dicen, este me subió 100 pesos. La transferencia encuesta, siempre hay un guión de transferencia para todos los clientes, entonces a todos inmediatamente, si el cliente se molesta, también hay que decirle cuánto me califica, ta, 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 para que el cliente así lo califique mal a uno, porque no podemos encontrar una solución correcta, hay que igual mandar la encuesta, y si no la manda encuesta, también me penalizan por eso. Entonces, son como muchas cositas que son como que uno queda como que, toca hacer las cosas muy bien. Bueno, hoy contesté 67 llamadas, llamé a 24 clientes, o sea que en sí fueron 70, 87, 92 llamadas. Entonces, realmente es algo como que, todo el día uno tiene que estar, cuelgue, 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 conteste, brinde soluciones y conteste la otra llamada, despache al cliente, para que uno pueda, digamos, tener un buen TMO, que, digamos, nos miden por tiempo de llamadas, y poder, digamos, brindarles la solución a todos los clientes. Hay clientes que realmente no se dejan, pero pues, la idea es como que todos le hablan muy, muy satisfechos. Yo nunca había tenido, pues, una experiencia laboral en otra parte, sino que siempre quise como que, seguir mi sueño. Siempre tuve la inclinación porque me gustaba mucho, digamos, la parte de los eventos, las bodas. Entonces, empecé a trabajar en PROP para eso, y trabajé en casas de banquetes, trabajé en floristerías, y eso me ayudó mucho a, digamos, a aprender mucho más. Entonces, bueno, primero que todo, pues, me fui a vivir a la ciudad donde, pues, todo el tiempo la gente es de casa, Cartagena. Empecé a trabajar con una amiga organizando eventos, pero pues yo era el encargado de la parte de las flores. Y, pues, digamos, ahí empezó todo. Me empezaron a buscar porque les gustaba mucho, y me empecé a ir muy bien, y ya pude montar mi oficina. Entonces, pasaron cuatro años, me posicioné muy bien en el mercado, les gustaba mucho lo que hacían las personas, y me buscaban y me recomendaban, hasta que ya este año, pues, con toda la pandemia y eso, pues, todo lo que pasó, nos tocó dejar todo en stand-by, y, pues, ahí sí, buscar otro trabajo, básicamente, para poder subsistir, porque las bodas no se cancelaron, pero quedaron programadas para el próximo año. Entonces, pues, básicamente, fue, es como un pequeño resumen de lo que es mi empresa, y por qué terminé trabajando para esta empresa de call center. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!